horóscopo de virgo para hoy martes 12 de octubre de 2022 te harán una propuesta laboral extraña virgo piensa tela te puede resultar favorable tendrás un excelente momento intelectual para desarrollar nuevos proyectos en el trabajo se te abrirán puertas que debes aprovechar para un futuro próximo tienes compañeros muy pendientes de ti esperando que cometas un error ten cuidado es importante que te tomes las cosas con calma piensa que todo tiene solución puedes dar por terminados tus asuntos pendientes se verá compensado tu esfuerzo en el amor estás con mucho agobio y tu pareja no sabe qué pasa debes dar una explicación coherente no te encuentras mal pero tienes mucho estrés tómate las cosas con tranquilidad haz ejercicio te vendrá bien y te sentirás mucho mejor física y mentalmente estás de muy buen humor y contagiarás energía pasarás un día fenomenal estás empezando a acusar el cansancio y te convendría dormir más horas piensa en la salud en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete y y y y